Grupo de Oro Presenta El secretario de Gobierno Rafael Melgoza Radillo mencionó que durante la jornada del 15 de septiembre solo se registraron dos incidentes en la geografía estatal que provocaron una amplia movilización de agentes federales y estatales. Uno ocurrió por la tarde en Churincio y por la noche en Queréndaro. En el resto de los 111 municipios de la entidad todo transcurrió en tranquilidad. No tenemos reportes delicados. Hay uno que ya incluso en algunos medios de comunicación se está anunciando e informando que tiene que ver con Queréndaro. También en Churincio tenemos un reporte ese sí más delicado que ya aconteció, ya se desarrolló. El asunto de Queréndaro aparecía como algo más aparatoso porque se hablaba de un grupo muy grande de personas armadas. Hubo algún operativo de las autoridades policíacas, tanto estatales como federales, y sabemos que aquello está en absoluta tranquilidad. Ya al parecer estas personas presuntamente del crimen organizado se esfumaron, desaparecieron. En el caso de Churincio, la alerta de los cuerpos de seguridad se activó al filo de las 16 horas. En el municipio de Queréndaro, los reportes refieren la persecución de un comando por parte de fuerzas federales. Lo de Churincio fue por la tarde, ustedes ya lo saben. Ahí había una persecución también de un grupo armado que autoridades federales los perseguían. Y finalmente entraron a Churincio, ahí fue donde hubo el enfrentamiento. Y ahí entiendo que perdió la vida una o dos personas, algunos heridos. Hubo un incidente ahí porque explotó algún tanque de gas o de gasolina. No preciso con detalle el asunto, pero sí fue delicado el problema en ese momento. Con imágenes de Julio Galote e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.